Hace 22 años que llegó a Nintendo 64 uno de los juegos de Pokémon más raros y también uno de los más queridos. Hablamos, por supuesto, de Pokémon Snap, que tras dos décadas de espera tendrá con New Pokémon Snap el próximo 30 de abril un sucesor para Nintendo Switch. Ya adelantamos, el juego sigue al pie de la letra lo que debe ser una secuela. Más y mejor, pero sobre todo más. La premisa es la misma que en el juego original, adentrarse en distintos ecosistemas para hacer fotos a los Pokémon. Una idea que en lo mecánico se traduce en una suerte de shooters sobre raíles donde en lugar de disparar con un arma, lo hacemos con una cámara. Es una experiencia tranquila, nos movemos automáticamente y nosotros nos debemos ocupar de mover la cámara para captar a los Pokémon. Por supuesto, tiene su complejidad, ya que para ver los gestos, comportamientos e interacciones más interesantes de los Pokémon hay que mirar en el momento justo al lugar apropiado. Eso no quiere decir que no haya interactividad con las criaturas, ya que tenemos varias herramientas para ello, pero sí que hay que dejar claro que esto se parece más a ir de safari desde la seguridad de un todoterreno y menos a una zona interactiva de un zoo. En cuanto a esa herramienta, por un lado tenemos las blanzanas, que podemos lanzar a los Pokémon para que se las coman, para golpearlos y que reaccionen o incluso para guiarlos a donde no interese con el objetivo de que, por ejemplo, desencadenen la reacción de otra criatura. De manera similar se comportan los Orbes Lumini. Podemos tirarlos directamente a los Pokémon para que brillen, que hagan animaciones especiales y que salgan de su escondite. También podemos tirarlos a las cristaflores, que expanden el brillo y desencadenan reacciones en los momentos concretos. Sobre todo en las fases más avanzadas, hay que cuidar la puntería y mucho con los Orbes y las blanzanas. Otro artilugio es el reproductor de música, que puede despertar a Pokémon y ocasionar comportamientos curiosos. Y por último, el escáner, que tiene un efecto muy similar, además de otro uso del que hablamos más adelante. Pueden parecer pocas formas de interacción, pero son más que suficientes para que estemos constantemente experimentando con esta herramienta. Todo esto, por cierto, lo haremos con la excusa narrativa de ayudar al Profesor Espejo a descubrir qué es o del fenómeno Lumini y para completar la foto de la región de Lensis, un archipiélago muy variado, con praderas, bosques, playas, fosas oceánicas, desiertos... La diferencia respecto al juego de Nintendo 64 es que cada uno de esos escenarios tiene distintas variantes, algo que tiene su parte positiva y su parte negativa. Sí, más variedad, pero también más repetición. Sabemos que es un poco pesado, pero para argumentar esto tenemos que hablar de puntuaciones y de niveles. Al terminar cada fase, que dura entre 3 y 4 minutos normalmente, mostramos al Profesor Espejo una foto por cada Pokémon que hayamos fotografiado. El investigador las valorará según distintos parámetros y le otorgará una puntuación. Esos puntos se suman, por un lado, al global de nuestra Fotodex y por otro, al nivel de esa ruta. En la Fotodex hay 4 espacios en la ficha de cada Pokémon, de 1 a 4 estrellas. Son 4 posiciones o comportamientos, en pose normal, durmiendo, interactuando con otras criaturas, según cada especie. Aunque en una misma partida registremos varios comportamientos de un mismo Pokémon, sólo podemos enseñarle 1 al Profesor, por lo que habrá que rejugar la fase para enseñarle a las demás. El objetivo final para los más completistas será registrar las 4 fotos de cada Pokémon y en la máxima puntuación. Por otro lado está ese nivel de fase. Al subir el nivel de una fase se desbloquea, a veces, una segunda fase dentro del mismo área, por ejemplo, una versión nocturna, donde aparecen Pokémon distintos y donde los que había por el día se comportan de manera distinta y otras veces se desbloquea un ecosistema totalmente nuevo. Aquí viene lo que os decíamos antes del escáner. Dentro de algunas fases hay distintas rutas, caminos alternativos a los que podemos acceder si estamos rápidos a la hora de apuntar y de usar el escáner. Por tanto, un motivo más entre los muchos que hemos dicho para repetir una y otra vez la fase. Es una estructura que da una sensación de progreso constante. Estamos todo el rato descubriendo nuevas fases, variaciones de las mismas, Pokémon y distintos comportamientos de cada criatura. Sin embargo, en el último tramo de la aventura, antes de ver los créditos, hay un par de secciones que te obligan a subir demasiado el nivel de la fase para desbloquear la siguiente y que se percibe como un muro en el progreso para alargar la duración y esto es que no le hace falta ni un poco a este juego. Esto lo decimos por 3 motivos. Lo primero es que el juego es largo para su género, sobre unas 13 horas. Además, las fases que hay las repetiremos mucho en el endgame para subirlas de nivel. Y por último, hay misiones secundarias que nos harán repetir aún más. Esas misiones secundarias son encargos que funcionan a modo de puzzle y son una idea muy buena, pero que en la ejecución se han pasado de complejidad. No queda del todo claro lo que hay que hacer, y cuando lo descubrimos habrá que experimentar para lograrlo. Por un lado es positivo que el sistema de progresión y los encargos alarguen el juego con nuevos contenidos, pero por otro, algunas misiones y la subida de nivel más alta implican jugar y rejugar fases sin que se descubra nada nuevo a veces, lo que se percibe como tiempo desaprovechado. Pero más allá de los puntos y al completar la PhotoD, el juego también pone énfasis en desarrollar la vertiente artística de la fotografía. Hay un sistema en línea interno en el que los jugadores pueden botar las fotos que les parezcan más guay de otro usuario y que se separan en distintas clasificaciones. Y por supuesto, las fotos las podemos compartir en redes sociales. Para dejarla más bonita aún que cuando la hicimos, tenemos dos herramientas. El PhotoPlus es muy versátil y nos permite modificar el encuadre, el zoom, la profundidad de campo, la distancia focal, el brillo, aplicar filtros de color. Y por otro lado, el editor de fotos, que es sencillo y funciona como esas apps que hay para los móviles para poner pegatines en las fotos, usar filtros de estilo cómic y esos asuntos menos técnicos. La culpa de que hayamos pasado muchos minutos modificando fotos la tiene el apartado visual, tanto en lo técnico como en lo artístico. Los Pokémon, en sus modelados y animaciones, están repletos de detalles y parecen más inspirados en los Pokémon que vimos en las películas de Detective Pikachu que en los juegos. Los entornos usan muy bien la iluminación para crear entornos dignos de postal, pero es cierto que algunas texturas del terreno son un poco feas. Aún así, a veces sorprende el detalle del juego en esta consola, sobre todo teniendo en cuenta que se mueve muy bien. Eso sí, en modo portátil baja la resolución y la fluidez, pero es un gustazo jugar a esto con el giroscopio moviendo la consola. Pero cuando juntamos lo visual con lo sonoro, New Pokémon Ashen Up es el juego de la saga que más nos sumerge en este mundo. Cuando junta la interacción realista de las criaturas con la inmersión que genera al jugar con cascos, al oír los chirridos y cantos de los Pokémon, es como decíamos al principio, un safari de fantasía, un parque de adaptaciones de ensueño para el fan de los monstruos de bolsillo. El juego de Bandai Namco Studios es algo especial. Para quien no tenga mucho apego por Pokémon, se encontrará con un juego divertido y tranquilo basado en la experimentación. Para quienes sean fans, se encontrarán con la representación más realista hasta la fecha del mundo que no imaginábamos en nuestras cabezas cuando jugábamos a los títulos de Game Boy. Los muros artificiales que obligan a la repetición, una trama un tanto sosa, un final anticlimático y las misiones secundarias un tanto obtusas, lo alejan de la recomendación para todo el mundo. Pero aún con todo eso, se nos ocurren pocos peros para que nos guste al Pokémaniaco y a quien tenga curiosidad en esta propuesta tan única. Y hasta aquí el vídeo. En el análisis de la web comentamos algunos detalles más que no nos han cabido en este vídeo, por si la queréis echar un vistazo. Recordad darle al botón de suscribirse y a la campanita para estar al día de todo lo que hacemos en el YouTube de Vandal. Gameplay, análisis, reportajes, vídeos de humor, sobre series y películas. Lo dicho, muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima.